Oye, ¿y cómo ves que Agua y Tierra piensan que Patricia es la verdadera estratega y no Paulo? Ah, bueno, esa es la percepción, tanto así que Lupi yo creo que intentó plantar lo que se llama el insecto de la inseguridad en Paulo. La cizaña. Es más, ¿cómo es que te dijeron? El amarranavagas. El amarranavagas. Intentó aplicar un poquitico eso con Paulo, véanlo ahí. Son ciertos rumores que la verdadera estratega es Patricia. Ah, sí, escuché, sí, escuché. Sí, escuché, sí, escuché. No, no es así. Bueno, puede ser, no. Es exclusiva. No, no, no. No hay alguien más. Está queriendo desviar nuestra atención. Hay alguien más. Haciéndonos creer que Pablo es el líder y en realidad es Patricia. Ojo, hay alguien más. Ojo, yo las, ¿qué ojo las? Me soy toda la p*** información falsa. Estaban diciendo que si tú eras la estratega, imagínate. Sí, pero yo también. Yo le dije, están preguntando y todo y están tratando de llegar, pero pues una p*** viadota les di yo por el problema. Exacto, una mareada. ¡Claro! ¿Por qué es que yo voy a estar dando un p*** de información? Ese güey no sabe jugar. Cero estar, triga. Si hubiera entrado... Su boca llamaba desesperado. Hubiera entrado, hubiera metido uno más fácil. Hubiera metido uno fácil más. Yo creo que la otra es más viva. Sí, claro. Patricia. Yo también creo eso. Lo que vamos a hacer ahí es como le pusieron nuestra entrega a él y todos andan sobre él. Si tú agarras y le empezamos a decir a Patricia, no, la inteligente eres tú. No, que la inteligente eres tú. Y todo así lo va a desubicar a él y va a haber pedo entre ellos dos. Luego me dicen, bueno, sí, ganamos un título. Me dice, ¿cuál? Pues, los más votos a Cristina. ¿Qué? Mira, él dijo. Yo dije eso. Sí. Ah, claro. Y luego me dicen... No, ¿eh? No fue Cristina. ¿Qué? Erick, no fue. ¿Cómo en qué tal récord? Me dicen, no. Esa es Clovis. ¿No fui yo la del récord? No, es que tú sabes que también ya le entra en esa competencia. Lupillo, ¿hubieras visto su cara cuando le pregunté lo de qué tan cierto serían los rumores de que la verdadera estratega es? Su cara fue como... No soportó. ¿Ve que no va a soportar escuchar eso? No soportó. No soportó. El temperamento de él no lo deja. Primera vez que veo a tierra, pero perdido. Porque la verdad es que Pablo es una de las mentes maestras detrás de varias jugadas de... ¿Cómo es que se llama? Ahora, corazones. Oye, y qué curioso que dices eso porque he visto muchos comentarios que dicen que Pablo ni siquiera se vio la temporada que llegó sin estrategias. Que él ha estado regando, pero yo creo que todo lo contrario. Yo opino lo mismo que... Miren, yo sé que Patricia está haciendo muchas cosas, pero Pablo se hace el loco. Es más, a mí me... Un pajarito por ahí intentó decir que soy perdido. No. Pablo lo que se está haciendo es el loco ahí. Y lo está consiguiendo. Sí, porque empieza a enredar a todo el mundo. Exactamente. Las únicas que saben la verdad son Patricia, Serrat y Cristina. Y pues Maripilla. Porque si el pajarito que me dice que soy perdido, no hubiera prestado atención a cuando Maripilli estaba divagando, peleando con tierra. Llega Pablo a sembrar más miedo, a sembrar más cosas, aprovechándose de la situación, poniendo a Maripilli de ahora que está tan agarrada con Cristina. Otra que es una de las mentes maestras, que es Cristina, porque cuando se vio Sol y vea ya el equipo que tiene, nos estaríamos dando cuenta que los que sí están jugando bien sería Pablo, Patricia, Cristina y Maripilli, que realmente más que jugar bien se está adaptando a la nueva situación, aprovechándose de su fandom. Así es. Ahí se las dejo. Y sin darse cuenta, los demás se están cayendo. Los demás se están cayendo sin darse cuenta. ¡Gracias!